Juan Antonio Olivera Vázquez tiene 7 años y es originario de Zitácuaro. Padece una malformación física en su rostro de nacimiento que no ha mermado su presente y su futuro pese a las críticas y burlas de sus compañeros en la escuela. Sueña con ser futbolista del Real Madrid. María Eugenia Vázquez Castillo, madre del pequeño Juan Antonio, considera hace falta una cultura de respeto hacia las personas con defectos físicos. Manifiesta que su hijo es cotidianamente molestado por su desperfecto estético. Es por ello que se muestra agradecida por los apoyos de asistencia médica que el gobierno les brindará. Aproveché porque hay un niño que se burla mucho de él en la escuela, entonces él ya nada más lo trae aquí en la cabeza, es que ya irme molesta, es que ya irme molesta. Que deben de respetar a los demás compañeros, a como estén, yo es lo que le digo a mi hijo, le digo, este hijo nadie es perfecto, entonces pues hay que respetarnos todos, todos los niños a como estén. La Secretaría de Salud, otras dependencias gubernamentales y el apoyo de grupos de la sociedad civil coordinarán las jornadas quirúrgicas de malformaciones congénitas, las cuales buscan atender a 651 niños y jóvenes de todos los rincones de Michoacán que sufren estos males físicos mediante atención médica y cirugías gratuitas. El gobernador Silvano Orioles Conejo dijo que esta labor social protege y asiste al sector más valioso, a niños y jóvenes que con esperanza buscan cambiar sus vidas y las de su familia por medio de acciones humanitarias que denotan la sensibilidad de las personas que se preocupan y se ocupan de que ayudar a los más desprovistos. Eso les permitirá vivir con plenitud, con felicidad y dignidad, porque si desde niño empieza esta dificultad, en la medida que se va siendo mayor, adulto, se complica mucho por la calidad de vida y todos los estigmas que se van generando. Las jornadas se realizaron este 24 de abril, médicos y especialistas atendieron en módulos especiales a niños y jóvenes en las instalaciones del Centro de Convenciones de Morelia. Con imágenes de Eduardo Alonso, Ricardo Esquivel Villalba. Noti video.